Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes, y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. La polémica continúa, pero con un análisis objetivo. Esto es Lobo Noticias con Pedro Chávez. Muchas, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchísimas gracias, de veras muchísimas gracias por estar en EXA en el 100.9, y gracias también a toda, toda la gente que nos ve a través de la televisión por cable en el resto del estado, y obviamente a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Mi nombre es Pedro Chávez Valdés, el teléfono en cabina, el 414-1009, el WhatsApp, el 614-427-2400, y bueno, oiga, las protestas en las redes sociales no se hicieron esperar por este tema de que ahora resulta que los diputados de Morena, y pues traen una iniciativa, ya las pusieron incluso en el pleno, en la cámara, perdón, en el pleno no, en la cámara baja del Congreso de la Unión, por el tema de los ahorros, los ahorros. Entonces, fíjate nomás lo que está proponiendo la gente de Morena, este tema de los ahorros, de la gente que cumple 70 años, si no reclamas el Afore, pues pasa a Fondo Nacional, es decir, lo pierdes. Entonces, fíjese nada más, prácticamente, ahí le va, ¿qué es lo que le está diciendo? Usted tiene 70 años, si no reclamas, ¿por qué no quiere reclamar? Porque no es tu gana reclamar, no te interesa reclamar, ¿por qué tiene que pasar a ser parte del gobierno ese dinero? ¿Por qué demonios? O sea, póngase usted en este supuesto, usted ya cumplió 70 años, ya se la partió toda la vida, y usted no ha querido retirar ese dinero, no lo ha querido reclamar, ¿por qué demonios tiene que pasar a nombre, o ese dinero tiene que pasar al gobierno federal? Porque se les ocurre, perdóneme que lo diga así, a unos burros cabezones de Morena, diputados de Morena, están proponiendo que la reforma del sistema de pensiones sea financiada con los ahorros de personas de 70 años o más, que no hayan reclamado su cuenta de Afore. Además, el que está haciendo eso es el líder de la bancada morenista, de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, en donde están firmando esta iniciativa. A ver, su dinero, mire, si yo en este momento, si yo tengo 70 años, si usted, amigo y amiga radioescucha, pierde la vida, pues, simple y sencillamente, lo que usted tiene, pasa a sus seres queridos. No hay más, ¿por qué demonios del gobierno, lo de Morena, en este caso, lo de Morena, clarito lo digo, lo de Morena quieren que si usted no reclama, después de 70 años, pues ya, ese dinero se pierde y pasa a ser del gobierno federal. Prácticamente, le están quitando el dinero. Eso es lo que quieren los de Morena. Le leo la nota, le leo. El líder de la bancada morenista, en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y la diputada federal de Morena, Ivón Cinderos Luján, firmaron una iniciativa que pretende disponer de los recursos de las cuentas no reclamadas a partir de los 70 años y que esta iniciativa la están modificando en función de lo que manda López Obrador. O sea, el nivel de estupidez, el nivel de cómo le quieren quitar su dinero, que ya se ganó, que ya se la partió, el nivel de estupidez de la gente de Morena, en este caso, de estos dos diputados de Morena. Pues, no sé de qué nivel está. No sé si del 1 al millón o 2 mil, la verdad. En escala del 1 al millón, a lo mejor está en el millón. ¿Cómo es posible que a nuestros viejitos, usted es una persona, insisto, perdónenme que sea insistente, porque me da un coraje, mucho coraje, usted ya se la partió toda su vida y no ha querido retirar el dinero porque no le da su regalada gana retirar el dinero aún de su Afore. Y resulta que cumplió 70 años. Si no reclama ese dinero, pues, va a ser del gobierno. Fíjese nomás. O sea, lo que usted ya se ganó a pulso, lo que usted ya ahorró a pulso derivado de su trabajo, no derivado, no gracias a nadie, no gracias al PEG, no gracias a la gente de Morena, no, ni a ningún otro gobierno, ni al PRI, ni al PAN, ni a nadie, no señores. Gracias a que usted se la partió, ya tiene un retiro, pues, digamos que, entre comillas, decoroso. Pues resulta que a estos diputadillos de Morena dicen, oye, si no reclamas a los 70 años, la lana pasa a ser del gobierno. Ese es, obviamente, es una cuestión disfrazada, evidentemente, es una cuestión disfrazada, o sea, de una qué, pues de una expropiación, hombre, le van a quitar su dinero porque no reclamó a los 70 años, el dinero que con mucho esfuerzo, porque se la anda partiendo uno en la chamba, con mucho esfuerzo, usted, que se la partió durante mucho tiempo y no reclamó, no reclamó porque se le olvidó, porque no quiere reclamarlo aún, por lo que quiere guste, porque además usted puede hacer lo que le dé su regalada gana con su dinero y que los estúpidos de estos diputados de Morena salgan con las, por la estupidez, decir, no, si no lo reclamas, ese dinero ya pasa a ser del gobierno federal. Así viene, así viene esta iniciativa que firmaron estos dos diputados de Morena, Ignacio Mier, el líder de los Morena, de la bancada de Morena, ahí en el, en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, los diputados proponen agregar una nueva fuente de financiamiento que son los recursos de las Afores cuyo titular, o sea, usted o yo, cuando ya tengamos 70 años, haya cumplido esta edad y que no hayan sido reclamados, fíjese nomás, esto incluye las cuentas del Infonavit y del Issste, que no hayan sido reclamadas a partir de los 70 y 75 años de edad del cuentaviente respectivamente. Es lo que dicen, pues, estas, estos, no sé cómo adjetivarlos a estos diputados, pues ya los adjetiven mucho más, pero a lo mejor más, porque me da mucho coraje, cómo demonios le van a quitar el dinero a la gente, a nuestros viejitos, a la gente que ya se la partió durante mucho tiempo. No encuentro, la verdad, sí encuentro, claro, pero aquí en el mercado no lo puedo decir, a lo mejor en el internet, al rato con los programas de internet, claro que lo voy a poder decir, pero está, mucho, mucho coraje que ahora salgan con esta estupidez los diputados de Morena, es decir, todo lo que tú ganaste a pulso, a base de partirte las ocho horas diarias y posiblemente más al día, ese ahorro que se genera por parte tuyo, si a los 70 años no lo reclamas, el gobierno te lo quita. Así es, así, liso y llenamente el gobierno te lo quita, pasa a ser propiedad del gobierno. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina? Te da coraje, ¿no? Mucho coraje. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte, el teléfono encamina 414-109, te recuerdo, en todas partes, punte exa. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Te invitamos a que inicies el fin de semana con buen ritmo en Norteñísimo. No te lo pierdas, solo aquí en Lobo TV. Amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio. Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo TRIENEN. Alimenta tus células, energiza tu vida, 100% natural. Pide TRIENEN llamando al 411-1858. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La ley 102.5. La que buena 97.7. Ojinaga. Exa FM 100.9. El Lobo 106.1. Y Lobo TV. Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1 en el Lobo Stream. Václare Aura. Búscanos en tu App Store. Búscanos en tu App Store. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. ¡Gracias! 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 Cero cero, bueno, me dicen que ya regresamos Pero aún estamos en Aún se escucha, ya regresamos, por fin Ay, disculpe, estaba hablando solo Bueno, oiga, está con nosotros Le agradezco al doctor Luis Antonio Arreta Treviso Él es el director Del IMPAS Aquí en el municipio de Chihuahua Porque fíjense que hay muchísima Muchísima chamba la que traen Ahorita yo fuera de micrófono les decía Oye, diré, andan hasta el full y lo que sigue Válgame la expresión Pero vamos a ir por partes porque ya abrieron una clica Ahorita que nos platique el doctor ¿Qué onda doctor? Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias a toda tu audiencia y a ti Por la invitación y por platicar un poquito De lo que estamos haciendo en el gobierno municipal En atención a la salud Oye, te decía yo Bueno, ya están con el tema de De esta clínica Decía yo de Le dijiste un nombre técnico, ¿no? Sí, nosotros le llamamos clínica metabólica Que en general le llamamos Que yo por ignorancia te dije, oye, tiene que ver con el metabolismo Sí, pues obviamente tiene que ver con el metabolismo Pero va enfocado principalmente a disminuir factores de riesgo cardiovascular ¿Qué es lo que estamos identificando? Pues desafortunadamente la entidad Dentro de las primeras causas de muerte a nivel chihuahua Pues es los infartos agudo del miocardio Esto es secundario obviamente a algunos factores que pueden desencadenar eso ¿Cuál puede ser? Síndrome metabólico o diabetes o hipertensión Y probablemente la obesidad Obviamente existen factores que pueden ser modificables y no modificables Los no modificables son como Tengo familia que tiene trastornos del colesterol Y eso ya es hereditario O tengo cuestiones genéticas que pues están desencadenando infartos ¿La propia diabetes es genética? La diabetes es genética Sin embargo, sí hay factores que pueden modificar la evolución de la diabetes Como cuáles, el sedentarismo por ejemplo Dice la literatura que si tú logras hacer actividad física Y disminuir tu peso, disminuir tu perímetro de la cintura Pues puedes también disminuir el consumo de los fármacos que requieres para la diabetes Generalmente para la diabetes que es la más prevalente es la tipo 2 Va en relación a... No hay un fallo realmente en la glándula del páncreas Sino más bien existe resistencia para que el organismo lo pueda metabolizar de forma adecuada Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con esta clínica de primera instancia? Pues disminuir esos factores de riesgo que son modificables Y a partir de esa, de la disminución de esos factores de riesgo El impacto es que tengamos menos muertes por infarto agudio en miocardio O menos enfermedades vasculares cerebrales Entonces, tenemos un equipo multidisciplinario ¿Y enfermedades vasculares cerebrales que es infartos al cerebro? Los infartos cerebrales, que van relacionados solamente... Sí, un infarto cerebral ¿Pero cómo le decimos? Háganme dos No, bueno Para eso es de verdad, pero yo decía otra cosa Sí, pues más bien son los infartos Nosotros le llamamos eventos vesculares cerebrales, EBC Y estos se relacionan porque hay una plaquita ahí de colesterol Que pueden migrar o que pueden tapar una arteria Y ahí es donde hay un insulto o una ausencia de flujo sanguíneo Y ahí es donde se genera el infarto Que eso mismo sucede en el corazón, ¿verdad? Y en el corazón, pues, puede ser fatal También en el EBC porque hay secuelas o también puede ser Puede desencadenar una muerte Entonces, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues tenemos un grupo multidisciplinario Sabiendo que el enfoque de familia es primordial ¿Por qué? Pues porque si yo quiero adelgazar y a mi esposa le encantan las hamburguesas Pues no voy a poderlo hacer Entonces necesitamos todo el contexto de familia en este sentido Y aparte, los ve un psicólogo ¿Para qué? Pues para que nos haga sensibles Y también tratar algunas situaciones emocionales Que se tengan que tratar con la percepción del alimento Además existen nutriólogos Y lo más importante es que existe un médico cardio Que es fisiatra Que estudió rehabilitación cardíaca Que ve todo el aspecto preventivo En cuestión de factores de riesgo Entonces, por ejemplo Si soy una persona que no hace ejercicio Que fuma, que toma Todos esos factores se suman Y identificamos o sacamos un riesgo cardiovascular Y trabajamos en esos factores que se pueden modificar Para disminuir la probabilidad de tener un infarto Para medicinas que esto es relativamente nuevo Sí, esto se abrió en el mes de febrero Entonces estamos ahí trabajando Y obviamente invitando a toda la ciudadanía Que acudan allá al impas ¿Para qué? Pues para que sean valorados De primera instancia por un único general Y después de eso se les estadifique Por el riesgo que ahorita te comentaba Y después, si son candidatos Pasan a hacer Con el rehabilitador cardíaco Les hace una prueba de esfuerzo Y mediante sus capacidades funcionales O cardíacas Este, se les pone una actividad física Medida Así como un chalequito De hecho a la medida Para que no va a tener Ninguna consecuencia Por hacer actividad física Ahora, el tema del cerebro Es lo que ya me recordé Lo que le llamamos embolia, ¿no? Sí, ándale Es lo mismo ¿Qué? La embolia es un émbolo Que en este caso es un colesterol Y pum Tapa alguna arteria Y ahí es donde se genera El infarto Ahora ¿Qué tanta gente ha acudido a hacer eso? Porque si es grave La verdad es el tema del corazón El tema de los infartos Tanto en el cerebro Como en el corazón Pues es recurrente ¿Tiene usted una estadística De cómo está en la ciudad de Chihuahua? Pues bueno Somos el primer lugar A nivel nacional de obesidad infantil Este Y pues obviamente también En Chihuahua En Chihuahua Dentro de las primeras causas de muerte De nuestra entidad Es infartos Este Es problemas de tumores O relacionados a tumores malignos En este caso cáncer de mama Y en tercera causa de muerte Son secuelas por diabetes mellitus Si fíjense Son las primeras causas Que tenemos en la entidad Registradas por el INEGI Este Que ya sabemos Que tenemos que trabajar De forma incisiva Y es por eso que Desde el gobierno municipal Pues estamos trabajando De forma constante Para disminuir Estos factores de riesgo Y que la gente Pues no anda infartándose En las calles Entonces Mucho de estas enfermedades Es como siempre lo he dicho Es mejor Prevenir Que paliar una enfermedad Entonces O que tratarla Entonces O tener las secuelas Por no haberla tratado Entonces es muy importante Modificar estos factores O estos hábitos Para poder evitar Que haya infartos Ahora Hace unos momentos Decías tú De las No sé De la señora Que quiere adelgazar O que no quiere Este Subir de peso Pero el esposo Que Le gusta la hamburguesa Hace los tacos Y bla 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 Somos un poco Renuetes En ese sentido Como ciudades Es decir Ya tenemos esa cultura De no prevenirnos Porque Hay de repente La señora Que le gusta hacer ejercicio Y al señor Le gusta comer hamburguesas Entonces es un tema Complicado Por eso es importante El contexto de familia Que nosotros le estamos Dando ¿Por qué? Pues porque Necesitamos que toda la familia Esté involucrada En un cambio de hábito Generalmente Por ejemplo Lo vemos en los niños Si un niño Tiene un problema De sobrepeso O de obesidad Propiamente Pues necesitamos Intervenir también A sus papás Porque son los que Le cocina Los que lo traen Los que lo mantienen Actividades físicas Los que les van a dar La guía Para tener mejores hábitos Entonces Los hábitos Pues son difíciles De cambiar Y obviamente En las personas Que tenemos algún Trastorno en el peso O alguna enfermedad Esta enfermedad Se ha generado Por malos hábitos Entonces es difícil Romperlos Es por eso Que interviene Uno de los pilares De esta área De la psicología Al igual que la nutrición Al igual que la actividad física Pero la psicología Es muy importante Para poder Primero hacerme consciente Y ver Si tengo que Que tengo que hacer Para cambiar Este O para iniciar El tratamiento Y obviamente Darle el seguimiento A lo que se me está planteando Porque una cosa es El tema familiar Es decir No sé A mi papá le guste Mucho las hamburguesas Pero otra cosa También es Problemas que pueda tener Yo en el cerebro De ansiedad Cosas así Que me Me refugio en la comida Si claro Hay un todo O sea Eso te iba a decir Muchos variables Es un todo Que puede estar influyendo Tanto problemas familiares Problemas sociales Problemas propios mentales Ansiedad Depresión Y es que la depresión No me esté ayudando A también tomar La decisión De ir a hacer Actividad física Entonces todo esto Se tiene que ver De forma integral Por eso nosotros le hablamos Que esto es algo Multidisciplinario Con diferentes expertos En la materia Para poder obviamente Tener un cambio esperado Ahora bien La gente que nos está Escuchando Que es mucha gente Que nos escucha En el radio En la tele En el ciberespacio ¿Qué tengo que hacer? Si yo digo Oye Y me parece que yo Caigo en lo que está Diciendo el doctor El director del impasse ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acudir a una cita Hablo Llego como el borras ¿Cómo es? Pues pueden llegar Directamente Ahí a nuestras Instalaciones Que estamos en la calle Cuarta Ahí hay consulta médica Por médico general Ellos pueden determinar Se les hace un interrogatorio Y ellos identifican factores O pueden acudir Directamente a la calle Independencia Que es donde se encuentra Directamente en la clínica Está una cuadra Antes de llegar Al paseo Bolívar Ahí se encuentra Se llama clínica metabólica Mi familia En balance Así se llama Entonces O pueden llamar A la línea 072 A la extensión 2259 2260 O 2261 En estas líneas Van a contestar Obviamente Nuestras operadoras Y les van a dar Una cita Para que sean atendidos O pueden Hablar Comunicarse directamente En nuestras redes sociales También Ahí va a haber gente Que les va a contestar Les pueden darle La guía De cómo pueden acudir A la clínica En el caso de La familia Si yo tengo ese problema Yo Pero Veo que mi familia Unos Hacen ejercicio A los otros Le gusta comer Tengo cierta influencia También tiene previo De diagnóstico Tendría que acudir También la familia Para una plática O como es Déjame quedarme yo Porque tengo que ir a un corte Y pensando Me contestas esto Porque también hay que hablar De las alergias Claro Traen Cómo andan las alergias En Chihuahua Vamos a un corte El teléfono en cabina 414-609 Te recuerdo En todas partes Montexa Algo importante sucediendo En Chihuahua De lunes a viernes Todas las noticias Están En Enlace Estatal La información Más relevante Del estado De lunes a viernes A las 3 de la tarde En LoboTV.com LoboTV Chihuahua En Facebook Y en el Lobo Stream Infórmate En Enlace Estatal Ani tiene la dosis exacta La dosis exacta En XFM 100.9 Sí, ahora aquí En LoboTV Martes y jueves A las 4 de la tarde Te espero Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia A las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos Al 415-0364 O visítenos En Nojinaga Vieja 1835 Muy cerca Del auditorio municipal Departamentos Misión Usted, amante del deporte Escucha esta magnífica noticia El ejercicio intenso De forma repetida Causa daños En sus articulaciones Full Motion Le ayuda a repararlas Y regenerarlas Dándole flexibilidad Y movilidad Full Motion Con glucosamina 100% natural Es para los deportistas Y las personas con daños En cartílagos Asociados con la edad Pídalo Al 411-1858 Y 410-1595 Es la ley 102.5 La mera mera La que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga Presidio y la región Aquí el dominio Solo es de la ley 102.5 Conoce usted los beneficios del ajo Favorece la salud cardiovascular La circulación sanguínea Es un antibiótico natural Garlic Allium Una pastilla que hará que su corazón Trabaje en forma correcta Sin transpirar Sin mal aliento Sin eructar Pídalo al 411-1858 Noticieros De Sistema Radio Lobo Presenta Por la mañana Entrevistas Noticias Comentarios Cultura Y la información al instante Por la mañana El Lobo 106.1 El Lobo Online www.ellobo106.com Chihuahua No.1 Hit Music Station Lobo El Lobo 106.1 All the hits All the prizes El Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua El Lobo Bien, ya estamos de regreso Les recuerdo el teléfono en cabina El 414-09 El whatsapp el 614-427-2400 Seguimos platicando con el doctor Luis Antonio Arrieta Treviso Él es el director del IMPAS Aquí en el municipio de Chihuahua Doc, nos quedamos con la pregunta Antes de irnos al corte Del tema Pero antes de que se me olvide ¿Qué onda con los costos? Porque están creciendo Y obviamente están creciendo Y hablo de los costos Porque debe crecer el presupuesto El personal Porque hay más insumos Hay más todo, ¿no? Sí Pues sí Sí se hace una cuota de recuperación Este Y obviamente las personas Que no tengan acceso Siempre son valorados Por un servicio de trabajo social Y ya con ello se valora La cantidad que se puede O no se puede otorgar Pero de primera instancia Pues sí, los servicios Sí tienen un costo de recuperación Para solventar estas necesidades Obviamente que el instituto va creciendo Y dentro de la pregunta Que ahorita me hacías En el contexto familiar Pues aquí la intención Obviamente Sí es que se invite A toda la familia O que acuda A la mayor parte De la familia Y todos entrarían Obviamente a una sesión Tanto de psicología Y se valora Si son candidatos También a entrar al programa Pero sí es importante Todo el contexto Obviamente no se hace Como tal un taller Sino que toda la familia Entre en tratamiento ¿Y qué tanta gente Ha acudido a...? Pues ahorita Nosotros teníamos ya Un banco de personas Que tienen una patología Que es presión alta O diabetes Y de ellas Se valoró Y se invitó Y más o menos Ahorita tenemos Entre 15 personas Que ya se encuentran Dentro de la clínica De tratamiento ¿El tratamiento significa Le atienden La presión arterial Si es el caso La atienden La diabetes O sea los problemas Que tienen En una enfermedad Más La buena alimentación El ejercicio Digamos que le dan Ahí un seguimiento No lo sueltan Así como si fuera No es un todo Realmente ellos Entran al programa El programa consiste En que te valora Un psicólogo Y luego después Un trabajador social Para ver también Contexto familiar Social En el cual viven Es valorado por Se tratan Las enfermedades Que así lo tengan Si tengo Presión alta Se trata La hipertensión O la diabetes Se trata La diabetes Y luego Pasan con el rehabilitador Cardíaco El rehabilitador Cardíaco Les hace una prueba De esfuerzo Y la prueba De esfuerzo Valora las capacidades También entra Dentro del Del tamizaje O de la valoración Y después de esto Pasan a la activación Física Que es medida Se les pone Un Nosotros llamamos Holter Pero es Son Son unos aparatos Que miden La actividad Cardíaca Mediante el ejercicio Entonces Tenemos Frecuencia cardíaca Máxima Que debemos Atender Durante una actividad Física Se valora Y ahí decimos Ah Tú puedes hacer Hasta aquí De ejercicio Entonces ya estamos Evaluando La actividad física De forma objetiva Con sus capacidades Con sus capacidades funcionales Del paciente Y el medicamento Porque tengo entendido Que el medicamento Por ejemplo Con la alta presión O la diabetes Y algunas otras Enfermedades Pues es medicamento Que prácticamente Diario Y caro Pues por parte Del Impas Contamos con Un banco De medicamentos Y de esa manera También se trata De ayudar a la ciudadanía Para que Continúen su tratamiento Ahora El impas Yo recuerdo Cuando lo criaron Era Una cosa Relativamente pequeña Lo digo Con todo respeto Una dirección Relativamente pequeña Pero boom De repente Parece que Digo Se reprodujo Es potencialmente Todo Es decir Está siendo un éxito De En el caso Yo creo que fue El presidente Alcalde de la ciudad Marco Bonilla O no sé si Maru Campos Cuando era alcaldesa Que propusieron Hacer este Este Esta dirección Pero ha estado Creciendo Porque hay quien dice Oye Es que el municipio No le corresponde Hacer esto Pero lo está haciendo Porque Al menos es lo que Me decían Algunos El alcalde Me decía Bueno el alcalde Con licencia Es que Si el gobierno Federal no lo hace Pues alguien Lo tiene que hacer Y por eso Se están metiendo O cosa onda Pues lo que Se observó En su momento Fue que Había una necesidad De tener Una atención En salud Este A nivel municipal Que lo que nos Corresponde a nosotros Es la prevención Y la educación En salud Entonces Ha ido creciendo Obviamente En pro de la ciudadanía Lo que la ciudadanía Propiamente nos está Solicitando Nos está Este Invitando a realizar Porque Tenemos que trabajar Para ellos Entonces Como gobierno municipal Pues obviamente Estamos abiertos Captamos Las necesidades Que tienen Los ciudadanos Y a partir de eso Tenemos que Trabajar Y va creciendo En este sentido ¿No? Pues tienen Las tres subdirecciones Una es la atención Médica Otra es lo psicológico Y otra la rehabilitación Y pues continuamos Dando Dando El servicio Que la gente Así lo requiera ¿Alguna estadística Que diga Oye Nos está atendiendo Más O sea La gente En Chihuahua Viene a atender Más temas Psicológicos O temas Del corazón O temas No sé Si me explico Sí Pues ahorita Lo que tenemos Es lo que ahorita Mencionaba Como las primeras Cosas que ya se marcan Por parte de la estadística No podemos dar Muchos números Ahorita Sobre todo Por lo de la suspensión Este Pero Pues continuamos Obviamente Trabajando En las necesidades Que la sociedad Nos va Nos va solicitando Porque estamos hablando De un programa Pues muy padre La verdad Porque eso habla De la preocupación Que tiene el municipio Para con La ciudadanía Para la gente Que gobierna Y como tú bien apuntas Pues es que nosotros Estamos para servir A la ciudadanía Pero está El otro tema Si traen estos planes Muy padres De salud En donde Pues se habla De alguna manera De la sensibilidad social Que tiene La gente Que está al frente De esto En este caso Pues el alcalde Con licencia Que salió Tú Tu equipo En fin Pero Estoy hablando De Marco Bonilla No porque este Acaba de entrar El actual Entonces Pero El otro tema Es Traen estos planes Padres Todo muy bien Se requiere recurso Y llegan Problemas De salud Como las alergias Y me imagino Que se les dispara Entonces Atiendes melón Atiendes sandía Y atiendes La causa Tienes que andar Atiendo todo No pues realmente Pues el instituto Se crea bajo Esa misma necesidad Que ya sabemos Que vienen Por ejemplo Sabemos como médicos Que hay lugares O épocas En las cuales Se incrementan Algunos tipos De padecimientos Por ejemplo En el verano Pues sabemos Que viene Todo el tema De la riqueza Vienen las enfermedades Ya ricas agudas En los cambios De clima Que es principalmente Otoño Invierno O de invierno A la primavera Pues viene toda la polinización En la ciudad Y esto genera Obviamente Pues la producción De las alergias En la entidad Pues estamos Inmersos O sea Realmente existen Muchos factores Que te pueden desencadenar Una alergia Esto es una enfermedad Pues genética O sea Generalmente se hereda Es algo que nuestro cuerpo Reacciona Hacia diversos efectos O agentes externos A nuestro organismo Y reacciona Puede reaccionar De diferentes maneras Puede reaccionar Desde alteraciones En la piel O moco O obviamente estornudos O algunos pueden tener asma ¿Sí? O sea Ojo llorón Nosotros le llamamos Como un espectro O sea Existen muchas formas De presentación Entonces La gente Generalmente conoce Cuando es alérgico ¿Sí? Y generalmente Se relaciona A que yo papá Soy alérgico Mi hijo Muy probablemente lo será Entonces tenemos Que estar muy al pendiente De los signos Y síntomas Para poderlo Identificar Y sobre todo El tratamiento De las alergias Es retirar a la gente Que lo está causando Por ejemplo Ahorita pues La mayoría De la gente Es una alergia Estacional No pueden retirar Como tal El ambiente O la polinización Pero existe tratamiento Para eso Que son medicamentos Antihistamínicos Que la histamina Es una sustancia Que se libera Y genera como tal El proceso alérgico Y existen medicamentos Y existen medicamentos Que nos pueden ayudar Generalmente Se recomienda La no automedicación Pero si yo ya Me conozco alérgico Es recomendable Que se empiece Con un antihistamínico Un mes antes Del cambio De la temporada Obviamente Si yo tengo Muchos síntomas Incluso Estos se han exacerbado Ya me generan Un problema Como respiratorio O asma Idealmente Es que acudan A sus unidades O al impas O a cualquier Atención médica ¿Para qué? Pues para que se revise Se atiende Y se le dé tratamiento Adecuado u oportuno Y ahorita se está Es decir Se hace un problema Agudo Porque está el tema De las alergias Sí, pues ahorita Es un momento De polinización Es la primavera Este Hay demasiado Pues alergenos En el ambiente Entonces Lo ideal Es iniciar con tratamiento Que son antihistamínicos Esto se deja Aproximadamente Durante un mes Y este Un mes antes Un mes después Y pues es Es importante Que sepan Que Que es algo Que no se va a quitar Que eso es el resto De la vida Y aunque me va a la playa O me vaya O me cambie de ciudad Voy a ser alergenos Para ese lugar En el cual Yo viva Entonces No es algo Que yo me vaya a cambiar O que cambiándome Ya no vaya a tener Sino que El cuerpo vuelve a hacer Sus propios Anticuerpos Contra esos alergenos Y vuelvo a generar La alergia Ahora El medicamento Ahorita que dices Por ejemplo Yo Vamos a poner Que yo sea alérgico Que fui un tiempo No sé cómo se me quitó Pero se me quitó No con medicamento Fíjate Bien raro De repente A mí me salía sangre Mucho Me atacaba muy fuerte El tema es Que Si yo Sé que soy alérgico Yo puedo acudir A las oficinas De limpias A los consultorios Y decir Oiga Pues no tengo lana Para el medicamento Tengo seguro Pero seguro No me atienden Es más No hay La megafarmacia No sirvió Para nada Pero no sirvió No hay No hay nada Ni en el Issste ¿A quién me pueden ayudar? Si Ahí tenemos atención médica Con médicos generales Y pueden acudir Se valora Y se lea Al tratamiento Que así lo requiera O sea Dentro del gobierno municipal Lo que nos interesa Es que llegue la salud A lo más A la gente Que más se pueda Y obviamente Que el dinero O el recurso Económico No sea un impedimento Sino lo que queremos Es el bienestar Para la población En términos generales El IPAS ¿De cuánta gente Estamos hablando? Digo Sé que somos Aproximadamente Más o menos 800 Un millón de gente 800 mil Un millón ¿Cuánta gente Ha estado atendiendo El IPAS? ¿Tienes una técnica Por ejemplo Del año pasado ¿Cuánta gente Se atendió El año pasado? Pues si hay números Ahorita Por lo de la Suspensión No podemos hablar Mucho de eso Pero bueno Si seguimos Obviamente En el En el seguimiento En la atención Continua De las personas Recordarles Obviamente La atención Se encuentra De lunes a viernes De 8 de la mañana A 8 de la noche Estamos en la calle Cuarta Pueden ir Directamente Al edificio O a los consultorios O hablar directamente Al 072 A la extensión 2259 2260 O 2261 Y con mucho gusto Ahí los atendemos Y les damos Al tratamiento Si es necesario Ahora El tema Del medicamento Ahorita me decías Que es un banco Sé que el municipio No tiene tanta lana Para estar Comprando medicamento Pero si alguien Nos está escuchando Y dice Yo tengo mucho medicamento Aquí Yo lo puedo donar ¿Lo puede hacer? ¿Va? Sí, claro De hecho Este se alimenta Por parte de la ciudadanía Entonces Si los invitamos A que si tienen medicamentos Que no se van a caducar ¿Qué es esto? Que tengan Una vigencia De más de tres meses Este medicamento No lo pueden donar Nosotros lo clasificamos Y obviamente Lo repartimos Según la gente Lo requiera ¿Y cuando no hay? Cuando no hay medicamento Pues obviamente Se refiere Ahí existen Otro tipo De herramientas Que podemos utilizar Para tratar De ayudarle Básicamente La orden que ustedes Tienen es No sé si Por parte del alcalde Actual O por parte del actual Que salió Digo bueno Que salió Que tienen licencia Por parte de Marco Bonilla De atiendan a la gente Y traten de resolver el problema Sí, obviamente La intención es Ayudarle a la gente Más vulnerada En cuestión de salud Que sabemos Que es un derecho Fundamental De cualquier persona Entonces Queremos otorgar Esa atención médica A cualquier persona Que así lo necesite Ahora ¿Hay planes más De crecimiento? Porque Pues tienes que Ir planeando Digo yo sé que eres médico Pero tu equipo de trabajo Los de finanzas Qué sé yo Los propios de operación Te tienen que decir Yo ya Ya no podemos Porque es mucho Y pues se va a requerir recursos Pues obviamente Esto va mucho En relación De lo que la ciudadanía Vaya requiriendo Y lo que vaya Necesitando Las necesidades Que vayamos observando Creemos Pues que ahí Vamos trabajando También en el En el continuo Paso a paso Paso a paso De seguir ayudando A toda la gente Que así Que así lo requiera Obviamente Todos estos programas Que han surgido Pues han sido En base a la necesidad De la entidad Sí Como obviamente La línea de atención En crisis Este Que todo lo que es Salud mental O también Todo lo que es La atención médica Ontológica O la rehabilitación Pues ha sido algo Que la gente Nos lo ha solicitado Creemos que con Una buena planeación Y un buen entendimiento Y mucha colaboración De toda la gente Que trabaja ahí En el instituto Pues se pueden lograr Muchas cosas Ahora nada más Como paréntesis Doc El tema de La salud mental ¿Cómo va? Pues obviamente Es un tema Que estamos Continuamente trabajando Este Tenemos la atención Psicológica Con psicólogos Ahí También tenemos Otros programas Como por ejemplo La línea de atención En crisis Que también está abierta A la ciudadanía Para gente que se encuentre En crisis emocional Pues pueden comunicarse A la línea 614-194-0200 Ahí se encuentra Un psicólogo Las 24 horas del día A los 7 días de la semana Con la intención De resolver Las necesidades emocionales Obviamente Con tensión Si así se requiere Y la cita Subsecuente Para darle tratamiento A la patología O enfermedad Que esté presentando Pues esto sigue Habían Creo Anunció un programa ¿No? Hubo una aplicación O algo de Llama Que haces una llamada A cualquier hora Para Digo De repente Nos volvemos Un poco Si es esta línea En crisis Que tiene la intención De disminuir La incidencia De suicidio Entonces todas las personas Que se encuentran En cualquier momento De crisis emocional Se pueden comunicar A esta línea Y puede Va a contestar Un psicólogo Que es experto Y él les va a ayudar Para ya sea Una orientación psicológica O una contención Si es necesaria Pues le agradezco Muchísimo Al doctor Luis Antonio Barrieta Treviso Él es el director De El IMPAS Aquí en el municipio De Chihuahua Doctor Muchísimas gracias No más ¿Qué haces agregar? No es todo Muchas gracias Hablamos de mucho Si así es Gracias Yo voy a un corte El teléfono en cabina 414-609 Te recuerdo En todas partes Punta XA Siempre hay algo importante Sucediendo en Chihuahua Tu conferencia será exitosa Si la apoyas Con alta tecnología Centro de negocios Vector Cuenta con sala de capacitación Equipada con pizarra electrónica Y una amplia sala de juntas Renta por hora O por días Informes al 433-3003 Centro de negocios Vector Consulta la página web CDNVector.com De lunes a viernes Todas las noticias están En enlace estatal La información más relevante del estado De lunes a viernes a las 3 de la tarde En LoboTV.com LoboTV Chihuahua en Facebook Y en el Lobo Stream Infórmate en en enlace estatal Donde quiera que compres Prefiere productos mexicanos Para que México viva Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta y más Contamos con servicio tipo hotel Llámenos al 415-0364 O visítenos en Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca del Auditorio Municipal Departamentos Misión Adelante ¡Gracias! 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 Es casi imposible que no se reclame la parte que se le da al trabajador Pues sí, es casi imposible, pero no debe estar normado, ¿verdad? Que por cierto, es muy pequeña Lo que se debe hacer es modificar la ley 97 Es muy desfabulable para los jóvenes, sobre todo Esta ley es lo peor que se hizo Y sí debería, en caso de ser alguien que falleció, reclamar sus familiares ¡Claro! Por supuesto, ese es el tema, ese es el tema, básicamente Bueno, muchísimas gracias ¡Gracias! Por estar al pendiente de este espacio que sin usted este espacio simplemente no sería posible mi nombre es Pedro Chávez Valdez y aún no dispone otra cosa nos escuchamos mañana te recuerdo en todas partes Ponte Xa La polémica continúa pero con un análisis objetivo esto es Lobo Noticias con Pedro Chávez En Lobo TV lo tenemos todo noticias, entrevistas, espectáculos deportes y mucho más solo en Lobo TV El primer canal por internet en Chihuahua